data data por un centímetro sí 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 es en plan sabes no lo puedes ver perfectamente metiendo el dedito metiendo el dedito en plan a ver cómo está el agua sabes pues el agua está caliente joder la madre que me parió un segundo ya tengo la combi sí sí menos mal que la tengo completa ya vaya vaya surriado en fin el fornit de ahora está ahora es muy dry hard como en qué sentido en verdad me he sentido el daño de magma cuando se agregó tiene patas de fuego ahí lo tiene él lo tiene no es consistente el lore no es consistente me siento un poco engañado en realidad estafado voy a mandar un correo no un correo no una carta la carta para mantener ahí el toque sabe para que vean para que vean que es algo serio voy y me quemo con el puto suelo me cago en cristo coño no pasa nada estamos bien y el juego fornit está nice si no a mí fornit me parece un juego guay te digo lo de construir es como que pereza construir pero de resto ah no pensé que había ahí un eso me pasa demasiado a menudo que juraría le doy al botón de disparar y no dispara no sé de qué depende me pasa demasiado a menudo uy con amigos incluso las drogas o pasas grupales son divertidas digo correcto sí 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 totalmente vamos con ares venga vamos a vamos a darle a ares otro chance uy no reseteé el contador no reseteé el contador un segundo voy a darle aquí para atrás simplemente y ya lo tiene yo muchas veces me cago en cristo pero que te ha hecho el pobre hombre a ti hombre cosita 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 eso fue culpa de cristo ahí 100% te verificaron ya la ronda casi sí así es así es hoy también creo que un cooldown raro vale 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 te consuela eso no cuando alguien está en la mierda como tú en ese sentido en plan vale no soy yo que soy retrasado sino abajo el tijiles sí vamos ahí coño gracias sí 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 Vamos a seguir con él, este... Demeter, te odio. Ares y Demeter. No me sirve de nada. ¡Ah! Esto sí me sirve. Esto sí me sirve. ¡Uh! ¡Uh! Si sabes usarla es muy útil. Sí, pero es como que... Para mi gusto, desde las... De las peores... ¡Ahí va! Acabo de disparar contra esta esquina de aquí. Algo así. Vale. Pero cada cuantas horas tienes vos en este juego. En este juego hay un boss al final del piso. Vamos a decir, ¿no? Del tártaro, que es este piso. Hay un boss principal. Y luego es posible... Que te salga un miniboss. En cada... En cada... En cada piso. Y creo que por cada piso hay tres minibosses diferentes. Creo. Creo. Ahí ya no estoy seguro. Pero... Lo otro sí. Trufa. Cállate la boca. Pesa. La perra... Te tiras un peo y ladras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eso que fue un peo? No, no, no. El primero está el fantasma, la piedrita... Y los hermanos... Sí. Correcto. Eso es. Uh, dédalo. En el segundo están las brujas. Uh, están los dos, perfecto. Están las brujas. Está la barca. Y está la... La que tira las... Las piedras estas que te... Que te petrifican. Y el cosito. Medusa, eso es. Gracias. Uh. Más enemigos. Venga, sí. Hola. ¿Pero cuántos enemigos hay? Uh. Vale. Dale el sonido para allá. Ah, no. DUSA SSJ20... Sí, SS. Sí. Es que los otros son una mierda, la verdad. Y luego en el... En el... En el... En el... Eliseo... En el Eliseo... Me acuerdo del toro. Me acuerdo de... Me acuerdo del toro. Me acuerdo. Ah, sí. Del coso este... Uh, qué buena. Del coso este... Rosa. Que lanza como la... Lanza como las... Las maripositas. La pelota de mariposas es esa, ¿correcto? Y me falta uno. O no hay más. Es que... No me acuerdo de un tercero. Uh, T-Siphones. Por los pelos. Puede que sean los carros. Ah, a lo mejor es una sala así con mucho enemigo. Puede ser, sí. ¿Hola? Oh. ¿Cómo? ¿Y ese jarrón dorado? Vaya trama, ¿no? Vacilando. Me acaban de engañar, pero... Big time. Vale, ya tenemos a Zeus. Vamos a coger a Artemisa. Y... Palante. Vamos a forzar. Ya tenemos la will cerrada. Tenemos a Ares, a Demeter. Zeus y Poseidón. Forzamos a Artemisa y hacemos una will de 5. Y acá... Al carajo. Porque sin Dioniso está bien, pero sin Artemisa... Esto no se sostiene. Bueno, vamos a tener cuidado esta vez con el suelo. Vale, el suelo quema. ¿Dónde está? ¡Uy, va! ¡Van! O sea, el revito tiene tantas mecánicas que aún estoy descubriendo dichas mecánicas. Eso es guay, eso es guay. Que un juego tenga... Eh... Tanta profundidad... Me parece... Me parece potente. En plan, puedes jugarlo... Puedes jugarlo... ¿Sabes? Sin mucho rollo. Pero luego puedes dedicarle mucho tiempo para... Exprimirlo a tope. ¡Uh! Vale. Me hice caca, ¿eh? Llama mía. Vale. Ya tenemos... Con la mierda esta de Demeter... La bendición de Demeter... Ya tenemos el ataque estándar en épico. Y todavía le queda... Llegar a heroico... Para reventar cabezas. Ah... ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esta sala... Esta sala para mí es la peor... De todos los afodelos. Pequeñita. O sea, no hay mucho donde esconderse. Hay varios sitios que tienen... El área, o sea, súper reducido. Como este de aquí enfrente. Juego por todos lados. Muchos enemigos. Y es en plan... Niño. No sé dónde meterme. Me voy a echar a... A dormir. Que es mejor. Vale. No sé si has buscado algún artículo. No, 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 no. No he visto nada, no. No, ni lo voy a ver. Ni lo voy a ver. Cuando lo juegue, lo jugaremos de cero. Lo jugaremos de cero y... Y vamos a ciegas. No, no. A mí es que no... No me gusta eso. O sea, me gusta un poco ver... Para ver de qué va el juego. Y ya está. Si yo creo que me va a gustar... Entonces ya no miro más nada. Para mí lo de... Lo de ver... Guías o consejos o todo eso... Viene después. Viene después de yo... De yo estamparme o yo morir muchas veces. O yo... Lo que sea, ¿sabes? Pero yo solo. Porque lo otro es como... No. Si lo voy a jugar yo, no quiero que nadie lo juegue por mí. ¿Sabes? No quiero que nadie me explique. No quiero que nadie me cuente de nada. No quiero que nadie me explique. vale ¡epa, tranqui! ¡epa! uff, vale ¡otro! vale, tenemos siete miedo, ¿eh? sí, 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 me hice un poco de caca la verdad vale, como tenemos la wheel cerrada algo interesante saldrá aquí por fuerza algo guay saldrá, mira ruptura antes que arrojadizo arrojadizo es súper importante para mí en eso en las ratas súper importante vale vale es tiempo para obtener beat out está muy fuerte está muy fuerte es que claro con la mierda esta el rollo de Demeter de mejorar esto o sea 94% es casi el doble de daño al estar en heroica el ataque estándar de Poseidón es que es una locura ah, ahora Demeter claro, ahora sí, ¿no? ah, ahora no no, Demeter no eres una mierda no, Demeter sí, sí, sí ahora sí ahora Demeter sí, ¿no? ya, ya, ya ya, ya vaya cara, ¿eh? vaya cara ahora te plantas un olivo sí oye ¿sabes qué? ¿sabes qué? planté un olivo Arey y yo fuimos a a Lanzarote un año a casa de mis padres y tenían para plantar unos olivos y fuimos en el campo y plantamos olivos no, no broma lo sé yo estaba allí, claro es verdad se me había olvidado estar Diwali y RL correcto here we go momento Driz vuelve a YS Sarigüey a Bastato Time hola Driz ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estás? muchas gracias por el por la RAI muchas gracias por el host el el Hearthstone sinceramente para mí está muertísimo lo siento agradezco mucho a la RAI agradezco mucho el host bienvenidos a todos ¿cómo están? espero que hayan tenido un buen un buen un buen streaming donde Driz vamos a hacerle vamos a hacerle el shoutout de este Y estuvieron jugando a Hearthstone pero ¿por qué? ¿por qué señor? no, es broma ¿qué tal está Hearthstone? por lo visto la gente está muy la gente que sigue jugando está encantada en realidad está pasándolo Y con Hearthstone muchas gracias muchas gracias por el RAI muchas gracias por el host espero que hayan pasado bien donde Driz y espero que sigan pasándolo bien aquí ahora estamos estamos intentando hacer una no hit de de Hades vale tenemos PB1 para la gente que no sepa lo que es una no hit o que no esté muy aquello exclamación no hit tenemos un comando muy bello y eso hace tiempo que el canal bueno siempre ha sido canal este de un poco de variedad pero hace tiempo que estamos jugando únicamente juegos no hit la verdad es que estoy bastante metido en el rollo me está gustando mucho y y guay la verdad a ver eso es mentira yo sufro bueno pero fue tú eres una persona un poco especial vale no pero eso o sea está bien parece que hay hype sino como que va a salir una nueva expansión leí por ahí y eso está la gente como con ganas así que guay eso siempre es algo chachi así que guay mucho animo gracias 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 y eso gracias nuevamente por la raid gracias nuevamente por el host de verdad espero que le han pasado viva en allí así que eso encantado de que quieran quedarse por aquí estamos sufriendo un poco pero guay sarna con gusto no pica no sé ni en que estábamos ahora mismo acabamos de limpiar la sala no no vale para que se queden yo ahora tengo que hacer unas cosillas si ojalá ojalá muchas gracias nos vemos chao chao gracias pum pum si a a zeus vale gracias gracias por el spam qué miedo mucho miedo pensé que moría como una rata a ver de meter es bastante fácil de esquivar me preocupa que venga me preocupa que venga un una sala de esas chiquititas sabes pero teniendo bueno no sé yo no sé yo sí 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 vamos sin miedo sin miedo si petamos petamos pero no pasa nada no hay espérate vamos a pescar para no no eso no creo que por la hidróquina esta nos dan una sangre o una ambrosía no estoy seguro está potente a ver si nos da el que hace daño venga a ver de meter por favor compórtete perfecto rr que es roleo no es que me quedan dos nada más tío y arrojadizo no a lanzar todo aquel arrojadizo y eres esto es bueno re-roll esto más o menos artemisa va a salir el toro ¿verdad? venga hijo de la que daño madre mía vamos bien vamos avanzando progresa adecuadamente voy a salir un momento a windows para poner aquí el el este el hit counter manager porque muchas veces no lo pongo tío y no sé ni no sé ni cómo vamos vaya interesante vaya que interesante uh arquero no 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 un mal rollo tus arqueros y eso que te sale encima te sale el el iconito este de que de que estás siendo apuntado por un arquero pero aún así es como me hago cacotas por el sonido más o menos ha preferido dinero a granada sí como que como que el dinero me puede llegar a dar una nueva bendición y la granada no ¿sabes? porque una nueva bendición al final es como que hace la build más completa que no una build con pocas bendiciones o menos bendiciones subidas de nivel ¿me explico? como que llega un momento en el que claro si tienes un montón de bendiciones hay alta probabilidad de sinergias entre ellas y al final es como lo que te da el rollo lo que te da el flow es mucha sinergia eso basado en mi experiencia no es que no es que sea así no es que no es que se sepa ni que yo lo sepa eso es lo que yo saco en claro también viene dado por el tema este de la guía esa que dura tres horas del colega este del comisión pato quacks que eso que lo comentaba y para mí es que tiene mucho sentido para mí para mí más brillos vale con pistolas si si enades tiene 6 armas diferentes y cada una de las armas tiene 4 aspectos diferentes que cambia creo bastante significativamente la manera de actuar del arma digamos y la manera de usarla entonces este es un aspecto concreto que se llama el aspecto de estia de la pistola que lo que hace es que te potencia enormemente el primer disparo por eso siempre estoy disparo recargo disparo recargo disparo recargo solo oro de repente no 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 veo, no veo, no veo, no veo No veo nada y no me gusta Vale 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 Venga, vamos Pimpinela Corden se envían, por favor Oh 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 ¡Qué pasada de daño! ¡Me cago en la puta! ¡Buenísima! ¡Uh! Muchísimo daño. Artemisa casi le quitó media vida, colega. ¡Qué locura! ¡Uh! ¿Ves? Ahora llegamos a las ratas y no tenemos el arrojadizo de Poseidón. Eso es una cagada. A ver si suena la flauta. Suena la flauta y hay un eso. Hay un... No, no hay. Cerca del final, sí. Correcto. Estamos cerquísima del final. Quedan ratas. ¡Uh! Poseidón aquí. Quedan ratas y... Ratas y hades. Ya volví. Hola, Drey Heddal. Bienvenido. De nuevo. Vale. Nos queda nada más que un eso. Nos queda nada más que un... Un rol. Es para Poseidón. Venga, crucemos los dedos. Vamos allá. Venga, crucemos los dedos. ¡Uf! Casi me da el hijo de perra. ¡Venga! ¡Venga! ¡Skelly! ¡Hey, hey! ¡What's goin' on? ¡Eh! Arrojadizo, coño. Bien. Buenas, Kelly. Eres un máquina. Mmm, venga. Demete. Hola, rey ya, veía. ¡Oh! Casi me da el hijo de puta. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Distant... No. Distant no. Ya hemos llegado a... Ya hemos llegado a deslimpio. Es lo peor. Ya hemos llegado a deslimpio dos veces. Esta era la tercera. Venga. Vamos. Sin vacilar. Con decisión. No me la contéis. ¡Hey! Hay un punto para pescar. Estupendo. No. I trust you. I trust you. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Me cago en la puta madre! ¡Oh! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Que buena! ¡Gracias bono! ¡Qué pun! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Ahí seaicki! ¡A la primera! Vamos, me cago en la puta Coño Ah, justio Jugué, a veces lo jugué regular Porque estaba más tenso A veces lo jugué regularcito Coño Mi corazón Bien, bien, bien Hermano, si yo estaba temprano Ay, qué buena Sí, señor Gracias, de verdad, eh Gracias a todos, de verdad, por el apoyo Ah, continuo y constante A Arubis acompañó A Arubis acompañó seguro Joder, qué buena Coño Sí, señor Hola, trufa, estoy bien Estoy bien, estoy bien Celebración ¿Te celebra? ¿Te celebra? ¿Quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué celebráis? Que salió la no-hit Salió, salió Conseguimos la no-hit de Ade Ay No, bueno Gracias, Dri, tío Gracias, gracias Gracias Vamos a pescar de celebración también Oh, qué bueno Gracias, Dri Gracias, Arella Gracias a todos, de verdad Gracias a todos por el apoyo continuo También a la gente que no está aquí ahora Y no pasa nada O sea, es como si estuvieran Me da igual Porque luego siempre Ah, qué pena, me lo perdí y tal No pasa nada O sea Esto es Todos los días Tres, cuatro horas Como para estar aquí Todos los días Tres, cuatro horas No tiene sentido Entonces eso Gracias, de verdad A todo el mundo Presentes y ausentes No, no, no